Yo no tengo más ropa que estas bombachas Yo no tengo más ropa que estas bombachas Y unas suyutas viejas que eran de tata Maimanta, traje fiesta, maimanta plata Acolgo mi mulita, camina gata Que lujo allá en la punta de la loma Un rancho que sin china no vale nada Chinita, si me quieres de esta manera Yo te hice dar cariño cuando vos quedas